Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. Saludos amigos, estamos desde la Plaza Libertad en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!